La obra de Camilo Villalbilla es siempre cuestionadora, inquisitiva y abierta a las distintas interpretaciones que le pueda dar un espectador. En sus creaciones sobresale, por la permanencia, la arquitectura como vía de expresión de un universo, donde no existen ídolos, sino símbolos de la naturaleza humana y de los procesos sociales, económicos y políticos que la definen. A mí me parece que a mí me pasa como Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez decía que cada vez que él estaba tratando de llegar a un nuevo paso en su trabajo, pintaba un gallo. Y en mi caso es la arquitectura. Cada vez que yo quiero hacer un paso, cada vez que quiero cambiar una serie, cada vez que quiero algo siempre, la arquitectura está presente. En su más reciente exposición, Bajo Cero y otros proyectos, Villalbilla incluye varios de los cuadros realizados durante una residencia para artistas visuales y escritores que organiza el Vermont Studio Center, prestigiosa institución de los Estados Unidos. La residencia me pareció una experiencia increíble. Primera vez que tengo la posibilidad de estar en una situación semejante, rodeado de más de 60 artistas, entre escritores y artistas plásticos, donde todos los días se confrontaba, fundamentalmente a la hora de los encuentros, la comida, los almuerzos y demás, se confrontaba al trabajo que se estaba haciendo. Un total de 17 obras conforman la muestra, donde la realidad cubana se mezcla con las nuevas experiencias del artista. De todos mis viajes, esta fue la primera vez que estuve bajo cero grados Celsius, estuve varias veces bajo grados Celsius y fue la primera vez que conocí la nieve, que era algo que a mí me obsesionaba, incluso tenía piezas que hablaban de esa obsesión, por conocer la nieve algún día, como contraste a este clima que sabes que tenemos en Cuba. Durante todo el mes de febrero y hasta mediados de marzo, el público podrá disfrutar de esta exposición singular, donde puede caminarse sobre la nieve, descubriendo a Cuba con nuevos ojos, una isla donde las temperaturas continúan sobre los cero grados Celsius. Anai González Figueredo, NotiSut. NotiSut.